Fuuu, fuuu, fuuu Fuuu, fuuu Fuuu, fuuu Fuuu, fuuu Fuuu, fuuu, fuuu Fuuu, fuuu Fuuu, fuuu Fuuu, fuuu Fuuu Ahora me necesitas encontrar Sobre decirle voy a estar Fuuu Poquito, poquito Fuuu Fuuu Si estás aburrida como yo, si sabes que hacer, mejor busquemos si tienes internet Canta tus videos eh, eh Canta tus videos eh, eh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!